Muchas gracias. Es que también voy improvisando un poco, eh, lo que tocar. No sé, muy bien. Voy a intentar una que me ha venido a la cabeza, ¿vale? No es mía, pero es de una gran amiga. No sé dónde agarrarme, que no se mueva. He ido plantando flores en arena. No sé dónde tocarme, que no me duela. Mejor será alargarse que darte pena. Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir, como ha abrazado a mí en aquel hotel. Si tú piensas en mí, también. Nunca he tenido nada que no sufriera, pero tampoco guardo cosas que no quiera. Porque a mí no me sale nada en la primera. Antes tú me curabas y ahora solo me das guerra. Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir, como ha abrazado a mí en aquel hotel. Si tú piensas en mí, también. Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir. ¿Cómo ha abrazado a dormir, como ha abrazado a mí en aquel hotel? Si tú piensas en mí, también. No sé dónde agarrarme, que no se mueva. No sé dónde agarrarme, que no ha dejado de doler, si no ha dejado de doler, si no ha dejado de doler. No sé dónde agarrarme, que no ha dejado de doler, si no ha dejado de doler, si no ha dejado de doler.